Hola que tal todos como estan? Yo soy Emilio Morales Y Entre otras cosas que tenemos para abrir Tenemos un Howl Break Un Break Evolution Box De Howl y Luya No se si esta ocupado, esta jugando Disney Infinity Por lo que veo Entonces este Que les parece si la empezamos a abrir? Y ahorita que nos ayude Vamos a ver que viene la camarita Como voy a hacer Si se ve, esperemos que si Y ahorita les vamos mostrando lo que hay Entonces Hasta me da cosa Abrir las cajitas asi pero Realmente no hay muchas opciones La verdad es que No tenemos muchas opciones para esto Si Tenemos un Booster Box De Fates Collide Nuestra Mega Carta de Howl Right? Nadie la usa pero realmente la podemos si quieren Imaginense Probarla asi, ah si yo la pongo No verdad? Tenemos, ah vamos Tenemos 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 Que mas tenemos? Tenemos a Luya, Spoil Un poquito de Spoil Bastante bueno Tenemos a Wobble Fit Wobble Fit Break Wobble Fit Wobble Fit Wobble Fit Parece Y Tenemos un Booster Box De Fit Collide Otro Booster Box Este esta grueso eh? Este debe tener algo bueno Uno Uno de Breakpoint Uno de Breakthrough Y uno de Ancient Origins Obviamente Obviamente el código no se los voy a dar Por obvias razones Asi que Tenemos mas cosas realmente Pero Por lo pronto Esta sesión solo es exclusiva Vamos a ver Yo creo que lo tengo que Lo tengo que poner Una vez Vamos a ver Ase si le gusta abrirlo Pero no tiene tiempo de abrirlo Está ocupada Entonces Esta Tenemos un Baltoil Un Ralf Un Larvestar Un Golurk Un Whooper Un Spinarak Foil Un Porydon Sea Z Un Vespiken Un Ampharos Spirit Link Que es para cuando usas Ampharos Mega Ampharos Perdón Perdón Mega Ampharos Ex No Tu turno no termine Y Hex Manning Esto no lo habia visto Parece muy bonito Perfecto Vamos a abrir esto El Breakthrough Si le encanta eso pero Está ocupado Jajaja Muy bien tenemos a Chespin Inkey Inkey Jajaja Ya lo escucharon Inkey también Un Pikachu Magnet Man Cubón Un Hipopotas con Foil Con tantito Foil Un Jaulucha Estos son buenos Me agradan Giovanni Esquim Puedes escogerte dos Agarra Agarras 5 Agarras hasta 5 cartas Hasta que tengas 5 cartas O Tus Pocamones Hacen 20 mas de daño Wow Bridget Y Stamfisk Muy bien Muy bien Ahorita separamos las demas Tenemos otro de Breakpoint Nuestro Código Ok Honedge Shellder Thimple Ducklet Es un patito Glamiou Ferrotong con Foil Trevenant Al parecer son buenos Los Trevenant Y los buscan mucho Puzzle of Time Puzzle of Time No lo había visto Esto se me hace muy padre Aromatiz Y Garados Spirit Link Excelente Si tienes un Mega Garados Pues bueno Lo puedes usar Muy bien Ah, tenemos más Otros sobrecitos Ah, mire este es Se me hace que esta es Delphox 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 Brave Creo Riolu Jigglepuff Meowth Binnacle Snowball Altaria Spirit Link Con Foil Perfecto Mandibus Wisin Fadey Drop Dice Cura 50 de daño A uno de tus pokemones Que tenga Energía de Fadey Y Alakazam Spirit Link Wow Excelente Muy bien Spoink Spoink Este es el otro Este es el otro Este es el paquete de Fade Collide Trucker Rocket Jump Con Spoink Solosis Pinnacle Riolu Minchino Dom Fossil Kabuto Con Foil Omastar All Amber Aerodactyl Wormadan Random Receiver Esto no lo había visto Reveal Cartes Ok Tienes que mostrar las cartas Todas las Todas las Las cartas Ok Tienes que mostrar Las cartas De tu deck Empezando desde Desde el Desde el Desde el top Hasta que Muestres un Supporter Card Lo pones en tu casa Y mezclas Ok Ya se nos acabaron 50 cartitas Más How Break Luja Wobbuffet Y How Normal Con tantito foil No es fular Pero bueno Está padre Pues bueno Les agradezco Al rato tendrán nuestra sesión Así que Pues bueno Muchas gracias por todo Todo Los Subtitlem